Suena chiste, pero es que un señor, un vecino de Fuentes de León, no ha hecho otra cosa que comerse esa seta venenosa. Ha salido de la UCI, Paqui, tú estás con él y cuéntanos cómo ha cometido esa imprudencia. Pues él sigue pensando, José Manuel, que esa seta no era venenosa, pero aquí se encuentra en el hospital, lleva ya cuántos días? Cuatro días. Usted se encontró en una jornada de setas y dijo que esa seta la probaba porque no era venenosa. Sí, sí, sí. ¿Estaba discutiendo con otros amigos? Sí, discutiendo, hablando así. Y le dije, digo, esta seta no es venenosa. Y aquí se encuentra usted, en ese momento usted tenía, estaba discutiendo, porque estaba animado, ¿verdad? Sí, tenía cuatro copitas. Tenía cuatro copas de mar. Sí. ¿Qué le pasó? Nada, me puse un poquito mareado, porque esa seta, por lo visto, es alucinante, es alucinante, alucinógena. ¿Y usted cree que era fruto de esas dos copas o fruto de que esta seta realmente era venenosa? No, yo creo que era de las copas. Si hubiera sido venenosa, hubiera estado morteras. Yo le traigo esa seta a usted y usted... Y me como otro cachito. Sí, sí, para demostrarlo. Bueno, bueno, pues ya lo veis. Y a todos ustedes, si ven una seta que no es de las características normales, no la prueben, que si no, miren cómo puede acabar, que se mejore. Vale, muchas gracias a usted. En fin, dejando a un lado el comentario de era una seta alucinante, que personalmente, o sea, mi humilde opinión es que creo que tú eres mucho más alucinante que la seta, porque al fin y al cabo las setas no tienen cerebro para decidir si algo puede matarlas o no. Quiero decir, una seta nunca diría, mira, un bastón con un pequeño pincho que puede matarme, voy allá. No lo diría, ¿vale? Pero tú puedes evitar acabar en la UCI. En fin, lo interesante sería saber qué se apostó con los colegas para seguir diciendo que la seta no es venenosa mientras está conectada a una máquina que lo mantiene con vida. Y si queréis, me traéis otro trocito más. Me molaría verlo. Sería guay. Bueno, tío. Es que la he pillado ahí de una obra. Pírala. Espera, que le ha dado el rigor mortis. Oye, que... Tener cuidado, eh. Espera, Dani, Dani, Dani. ¿Qué? Miki. Está muy tieso. Súbete a la carreta. Es para que tenga gracia el gag, ¿sabes, Miki? Ahora. ¿Y ahora qué hago? Nada, Dani, se lo lleva. Vale, lo llevo yo. Ahora lo llevo. Vale, Dios. Gracias. Parece una cucaracha. Gracias. No, no hubo un plan, no hubo un plan. Quédate ahí, quédate ahí. Ahora vamos a ver un vídeo... Tira, tira. Vamos a ver un bonito vídeo... ¿Dónde...? No, no tires, no tires. Vamos a ver, no tires. Vamos a ver un bonito vídeo donde descubriremos que... No tires. Descubriremos... No lo muevas, no lo muevas. Descubriremos que... No lo muevas. Oye, esto honra mucho al programa, que yo siempre digo, cuando uno peca se arrepiente y cuando uno se equivoca, rectifica. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de cosas de las que tenéis que opinar. Jaime, ahí ella ha contado cosas de su vida, lo reconoce, y en esas cosas de su vida está incluido todo, pero bien es verdad que Belén no habla exclusivamente de su vida, o sea, comenta otros muchos temas cuando se los ponen y cuando le toca hacerlos. Su trabajo lo hace y no habla exclusivamente de su vida. Hay que ser justos y hay que ver el programa por las mañanas y ver que unos días habla de su vida y otros días no. Y fue una chica muy desgraciada. El otro día estaba hablando precisamente del problema de Irak. Jaime, no seas irónico porque es un programa que tiene colaboradores para distintos temas, pero si creen, no quiero yo tampoco enfadarme, a ella le toca la fibra porque es la mujer de su antigua pareja. Claro. Yo paso a palabra. Bueno, pues Jaime Peñafiel. Jaime Peñafiel, que se tiene que sujetar la cabeza de lo que le duele cuando hablamos. Que conste que nos parece mal, a mí particularmente, si me permites que te lo diga, me parece mal tu actitud. Bueno, pues muy bien. Bueno, y la... Si alguien algún día hiciera lo mismo contigo, ¿te parecería bien? Bueno, pues entonces no pasa nada. Totalmente, totalmente. Bueno. La reina Isabel y la madre... Pues ya veremos. Cuando estemos en esta pasando dentro de 25 años, ya hablaremos de este tema, ¿no? Pero no digamos tonterías. Ha dicho Jaime Peñafiel. Qué carácter tiene Peñafiel. No digamos tonterías. Bueno, pues a ver, Jaime Peñafiel, si esto te parece una tontería, yo creo que no porque es un tema serio que... Este es un video que demuestra que los piques entre Jaime Peñafiel y Lucía Riaño se les ha ido ya de las manos por completo. Porque llegar a ese momento de tensión por culpa de Belén Esteban, amigos, eso es un problema. Lo más... ¿Sabes lo más triste de todo? Lo más triste de todo es que hasta hace cuatro días se daban picos en el programa. A lo mejor Peñafiel está jodido por eso, porque Lucía no quiere zumbarte. ¡Ángel! Vale, vale. ¿Qué? ¡Que te calles! Vale. Perdón. Como siempre, a esta hora conectamos con nuestra redacción para que nos cuenten lo que ya nos ha contado todo el mundo, pero peor. La actualidad con Dani Mateo. Buenas tardes, Dani. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, Ángel. Bueno, vamos a empezar con la... ¿Por qué no te callas? Eh, a mi amigo no le hablas. ¿Por qué no te callas tú también? Vale. Pero bueno, esto que... ¡Oh! Que te calles. Vamos a ver quién es la reina del programa. ¿Eh? ¿Quién es la reina del programa? Pues tú, supongo. Pues ya está. Vale, vale, vale. Pues te callas y tú también. Vale. Vale. Bueno, pues supongo que lo que quiere decir Patricia a su manera rara, ¿verdad? Es que a todos, pues nos han dejado impresionados las imágenes del encontronazo entre el rey Juan Carlos y Hugo Chávez en la cumbre iberoamericana. Tela marinera. Por si alguien ha pasado el fin de Marte, son estas. Se puede estar en las antípodas de una posición ideológica. No seré yo el que esté cerca de las ideas de Aznar, pero el expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo, 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 exijo ese respeto. Por una razón además, por supuesto, por supuesto. ¿Y por qué no te callas? ¡Mola! ¡Cómo mola el rey! ¡Sí, señor! ¡Cómo mola! ¡Mola el rey! Mola además que aparezca así como un Muppet. ¿Por qué no te callas? Aunque, bueno, tampoco sé si mola que una cumbre iberoamericana acabe con un programa de Dolce Vita, la verdad. Eso sí, ya puestos a liarla, a mí me hubiera gustado algo más, pues como contundente, ¿no? Un final más peliculero, tipo esto, mira. ¿Por qué no te callas? Y Hugo Chávez cayéndose al pozo ahí. ¡A Fidel le vas! Madre mía, Dani, madre mía. ¡Qué infantil eres! Mira, Ángel, casi de verdad, escuchas tú a tu amigo que solo sos igual de infantiles, ¿eh? Mientras yo aprovecho para peñar a mi pequeño poni. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Sí, sí, sí. Sigo, sigo. Bien, las reacciones en España nos han hecho esperar y han sido numerosas. Yo he seleccionado algunas y como, bueno, quería huir del histerismo, del griterío y tal, pues empecé a buscar por un programa en el que reina la calma. La noria de Jordi González. Allí encontramos a Javier Sardá, que intentó apaciguar los ánimos, pero a un estilo un poco crónicas. Hoy es un día histórico. Es la primera vez que vamos a traer diciendo espontáneamente una frase así. Y sin duda hoy es un día que me place especialmente haber estado aquí por esta frase. ¿Podemos oírla otra vez, por favor? Porque no te callas. Sí, señor. Sí, señor. Oye, que lo dejamos de mantra. Pero además, fíjate que el por qué no te callas es un por qué no te callas como queriendo decir ¿qué coño sacas en claro de este merengenal que nos estás metiendo? ¡Gilipollas! Es decir, es que estás haciendo un discurso para tu país y aquí te importa un puto bledo que hagamos algo de política social para los países latinoamericanos. Estás haciendo un discurso para tu... ¿Por qué no te callas, hombre? A ver si te enteras que te callas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? ¿Quemo o no lo quemo? No. Mira que me sale de dentro, ¿eh? No. Cuidado porque yo lo vi entero y da un poquito de miedo, ¿eh? Porque tiene un punto, Jekyll y Hyde empieza... Lo quemo, pero no hay que quemar a la gente. Pero yo quiero quemarlo, pero no hay que quemar a la gente. Yo te prometo que si suelto una risotada y... ¡Ja, ja! Yo me cago encima, ¿eh? Bueno, vale. ¿Te parece hacer eso durante la publicidad? ¿Vale? Que nos tenemos que ir un momentito. Y a ver si adivinan quién es este personaje que aparece a continuación en esta foto. Hasta ahora. ¡Gracias! Joder, a Cantizano. Casi acierto. ¿Cómo que casi acierto, Taraga? Si tú propones el juego tienes que saber la respuesta. No puedes decir casi acierto. Por cierto, creo que tenemos un montón de llamadas pidiendo esa foto. Son todas desde el mismo número. De mariñas, me parece. Bueno, continuamos con Dani, que no sé qué nos está diciendo. Dani, ¿sigues ahí? Sí, sigo aquí, pero ha sido increíble el comentario este, ¿eh? Bueno, Gilo de Sarda os ha parecido fuerte. Aunque nada comparado con el comentario de Ángel. Agarraos a la silla, porque llega Jimmy Jiménez Arnau, que consiguió leer entre líneas, atención, lo que quiso decir el rey, pero se calló. Mirad. Zapatero, ha estado muy bien en salir. Y el rey, no solo lo que ha dicho, sino lo que no ha dicho, que te voy a decir yo lo que ha dicho. Tú, pelotudo, ladrón, ¿eh? ¿Por qué no te callas, cacho cabrón? Eso es lo que se ha callado el rey. Qué guay, qué guay, me encanta que vaya subiendo el tono hasta conseguir el aplauso. Empieza ahí, pelotudo, ladrón, cabrón, y ya la gente... Un beso para todos los cabrones. ¿Qué dice? Sigue peinando el pony. Peina el pony.